Hola Alexander, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿qué te hace estar aquí en México? Bueno, estamos aquí presentando la nueva línea de productos de Sennheiser aquí, la Expo Soundcheck, que es una de las ferias que más nos gusta porque hay mucha gente joven que pasea por ahí, hay mucha juventud, entonces me hace sentir mucho más joven a mí también. No es una feria tan formal hacia el negocio, sino que es una feria bien enfocada hacia el usuario final, porque nos gusta mucho tener contacto con ellos, con nuestros fanáticos. Ok, y ya que me estás hablando del usuario final, ¿qué es lo que tienen para ofrecerles? Nosotros estamos presentando aquí nuestra línea de Xbox para los gamers, un audífono con micrófono especialmente diseñado para el Xbox 360, y tenemos dos modelos, una versión más económica, que es el X2, y tenemos la versión más avanzada, que te permite, por ejemplo, que te permite escuchar la música por un canal y el multiplayer, la otra persona que está al otro lado, por otro canal. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú puedes bajar y subir el volumen independientemente, por ejemplo, si a ti te gusta más escuchar los ruidos de los efectos especiales del juego, tú le subes el volumen, el audífono, a los efectos especiales, pero si tú prefieres escuchar mejor a la persona y con la cual está interactuando, puedes subir independientemente el volumen de ella. Además, también tiene una característica que tú puedes, estás hablando con tu amigo, que se yo, tú simplemente al subir el boom del micrófono para arriba, se mutea el micrófono, entonces tú puedes hablar mal de la persona sin que te escuche, es una característica que le gusta mucho a los jugadores, a los gamers, que nosotros la pusimos en nuestro disco para gamers, es decir, a esa cosa. Y bueno, supongo que para el desarrollo de este producto tuvieron que haber recibido comentarios de usuarios finales, que es como lo que más le ha impresionado a la gente. Lo primero que nos han dicho es, por fin, porque ya lo de Xbox está hace 46 años en el mercado como consola, creo que son 6 años, no sé, y nosotros recién ahora estamos lanzando un equipo específico para los Xbox, entonces todos los fanáticos de Sennheiser siempre nos escribían de cuándo vamos a lanzar un producto específico para el Xbox, y al final ya lo hicimos y obviamente la reflexión ha sido muy positiva por parte de los gamers que son más hardcore, de estos gamers que se pasan 6 horas frente al Call of Duty o esos juegos jugando realmente a un nivel ya profesional, digamos, que requieren de un audio que no solamente sea buena la calidad de su música, sino también sea cómodo de llevar. Entonces este es el 320, que es nuestro más high-end, es muy fácil, es muy cómodo de tenerlo puesto durante muchas horas. Entonces eso ha sido lo que más le ha gustado a la gente, un poquito la ergonometría del audífono y la calidad de sonido que, bueno, que parte de la base de nuestra línea profesional de audífono que se transmitió hacia lo que es este audífono nuevo. Y bueno, en términos Sennheiser, bueno, sabemos que igual aunque el costo es un poco elevado contra la mayoría de los que están en el mercado, vale la pena. ¿Cuál es el costo de este producto? Mira, aquí en México la verdad yo no sé todavía si se ha hecho, o sea, de hecho el precio todavía no se ha fijado aquí bien, digamos, pero es un producto que te vale más de 150 dólares. En Estados Unidos entonces, digamos, ya está focalizado hacia el consumidor que realmente sabe lo que quiere. Y eso es bueno que te lo preguntes porque nosotros estamos focalizados a atender el segmento mercado de las personas que son más audiófelas, las personas que les gustan más la calidad de sonido que donde el precio no es fundamental, ¿me entiendes? Nosotros hacemos las piezas claves del audífono, las hacemos en Alemania directamente, lo que obviamente significa un costo mayor. Entonces, nosotros no estamos enfocados hacia el segmento más premium, entonces, digamos, el fanático Sennheiser busca la tecnología, no busca el precio. Entonces, un poquito estamos sobre el promedio del mercado de alta precio, pero obviamente reciben lo que pagan por eso, ¿me entiendes? Ok. Y bueno, adicional a estos audífonos para Xbox, ¿qué otras cosas también nos pueden ofrecer este año? También estamos mostrando, estoy a un nivel un poquito más profesional, un micrófono digital de Neumann, que, bueno, que al ser digital te permite interactuar con las consolas digitales o los softwares digitales directamente, sin tener que pasar por un convertidor análogo digital. Y es un tipo de producto que mucha gente le encanta y mucha gente no le gusta, simplemente porque al ser digital muchas personas ya dicen, ay, pero pierde la calidez de la microfonía análoga, qué sé yo. Y lo mismo que pasó cuando salió los CDs, la música digital, el CD, hace 20 y pico años, 25 años o más, donde muchos fans nunca quisieron adoptarlo porque le gusta más el vinilo, porque tiene un sonido análogo mejor, pero al final del día, digamos, obviamente siempre el segmento del mercado siempre se divide en eso, pero obviamente la facilidad y el beneficio que tiene, por ejemplo, un estudio profesional de poder procesar directamente desde el micrófono hacia su software digital, digamos, sin tener que convertirlo a digital, digamos, esa es la gran ventaja que lleva. Y va más a la facilitación de un proceso, ¿no? Exactamente. Bueno, imagínate también la tendencia moderna hoy en día es irse al digital, entonces ya, digamos, es donde también estamos demostrando que también tenemos productos que van con la tendencia del usuario que requiere de algo digital, ¿no? Ok. Y bueno, algunos de los audífonos que vimos en el CES, digo, los que más nos impresionaron, de hecho ganó un reconocimiento en Connecticap, fueron los 25 HD, entonces podrías platicarnos un poquito también qué hay detrás de ellos. El HD25-2 Romano es el estándar a nivel mundial de los DJs profesionales, es un audífonos que tiene muchos años ya en el mercado, y que dada la popularidad que tenía dentro de los profesionales DJs, también de los canales de televisión, decidimos hacer dos variaciones de este, más asequibles para el usuario final, para el consumidor final. Uno de ellos es el ya famosísimo HD25 Adidas Originals, que viene del segmento Originals, que es el segmento clásico de Adidas. Nosotros tenemos un convenio con Adidas de un par de años, donde en conjunto desarrollamos productos, tenemos productos Originals, que son los audífonos más fashion, más con el logo antiguo, que se llama original de Adidas. Y también tenemos una línea de performance, que son para los deportistas. Pero hablando del HD25 Originals, es un audífonos que nace del HD25-2, que es el clásico que te hablaba, y lo vestimos de Adidas, por ejemplo. Es un audífonos extremadamente sensibles a reproducir muy fielmente lo que es el sonido, y además que es un audífonos muy neutros, y eso es lo que ayuda mucho a realmente escuchar la música como el artista pretendió hacerla, digamos. Nosotros no filtramos y mejoramos los bajos y qué sé yo, en el proceso de escuchar, sino que tomamos el sonido más puramente posible, y eso gusta mucho a los productores y a los DJs, porque escuchan la música como... Entonces, al llevarlo al nivel consumidor final, obviamente se abre un segmento muy grande. Y ahora también en la CES, que también lanzamos lo que es el HD25 Amperium, que es el mismo diseño que el HD25 Originals, y el HD25 Original, el clásico, digamos. Pero lo hicimos lo... La electrónica que está dentro de este audífono, la adaptamos para aprovechar al máximo lo que son los iPods, y lo que son los MP3, los reputores MP3 de bolsillo, que obviamente para reproducir sonido requieren de menos energía, entonces lo que hace el Amperium, digamos, está adaptado a ese requerimiento de los iPhone, digamos, y se escucha increíblemente... Bueno, la Kira estaba ahí con nosotros en la CES, y él lo probó y creo que quedó tan fascinado que me pidió unas muestras gratis, no sé lo que hizo hoy en día, pero bueno, en todo caso, la cosa es que el Amperium está focalizado también a ser usuario final, a los usuarios de iPod y reproductores MP3. Entonces, digamos, lo que quiero demostrar con esto es que nosotros, como somos una empresa de audio profesional, estamos también adaptando productos muy famosos y llevándolos al consumidor final, al nivel de que ellos lo descubran. Ok, pues digo, creo que en todas las preguntas quedaba claro eso, que están orientando sus tecnologías no solo a los audiófilos, por así decirlo, sino también a gente que quería esa calidad pero no tenía como acceso a ella, ¿no? Exactamente. Y es verdad, digamos, ese es también el plan, también nosotros queremos... Pero nosotros nunca vamos a sacrificar calidad de producto por entrar en un segmento, o sea, nosotros no sacrificamos la calidad de los componentes por bajar el precio, digamos. Obviamente los requerimientos técnicos de un productor de televisión, digamos, son diferentes, las constelaciones son diferentes, donde se requieren de un circuito electrónico diferente a lo de un iPod, por ejemplo, pero nosotros no sacrificamos la calidad en eso. Y por último, ya que hablaste de la parte de Adidas, ¿todavía tienen más productos planeados con ellos? Nosotros tenemos un contrato de cinco años con Adidas, ya llevamos dos años con ellos a nivel mundial, ha sido extremadamente exitoso, que Adidas es una marca alemana, igual que nosotros, muy reconocida. Entonces ya hay un producto que tiene que estar por salir en octubre de este año, es un producto para la línea Performance, que es la línea de deporte, que son contra agua, que son contra tirones, que el cable está hecho de Kevlar, Kevlar es un material desarrollado por DuPont en Francia, que es resistible, muy flexible, pero muy resistente. Entonces sí tenemos un plan de lanzar algo nuevo antes de que termine el año este año, no te puedo adelantar mucho, pero sí va a llevar la misma calidad y el mismo entusiasmo con lo cual hemos trabajado con Adidas nosotros en estos años. Bueno, perfecto, Alexander, muchas gracias. Bueno, un saludo a todos, estén muy bien. Adiós. Gracias.